Y Galio caiga del cielo Vamos a ver si buscan el engage Ahora en la posición de support A no ser que ese Galio vaya precisamente A la posición de support Va a ser serafín Y hasta que no entramos en la partida vamos a seguir Sin saber dónde van a ir Pues lo vamos a tener más claro, Renata, Glask A la parte de abajo y luego tenemos el Galio Tú verás, no tienes engage, te vas a tener que Comerte la cabeza luego para intentar forzar esas peleas Que tanto quieres, puede venir ahora, porque está buscando Galio en la rotación, a la parte de abajo Se da la vuelta, Binge y no tanto, quizás sí También se gira, ¿qué está pasando? Pues que Hasme tiene que flasher, pero lo persigue Kingen Rápidamente, cuidado, cuidado, un golpe más Y tenemos primera sangre Muy, muy fácil, no hemos visto A cómo ha empezado la acción Pero estaba cazadísimo Hasme, si sé con Buflo, que va a empezar Este heraldo, pero va a recibir visita Se lo van a encontrar, viene Kingen para la zona Está rotando muchos miembros de Saigon Bufalo Se la está pelando muy fuerte a Binge O sea, le va a dar completamente igual Sabe que son más, está rotando todo su equipo Def saqueado en la parte de abajo Es algo que suele hacer bastante de RX En plan, pelea en el objetivo cuatro personas Def se queda farmeando, escalando Es lo suyo, pero el heraldo se lo va a quedar Saigon Sin dar prácticamente nada a cambio Cuidado, Taki que buscaba el destello Es perfecto, el Town aquí Zeca que se defiende con la falange imperial Destello a través del muro Y consigue salvarse de una situación que parecía absolutamente imposible No sé si va a poder sacar Dave alguna placa en el carril inferior Porque tiene un tremendo brillo Que va a hacer bastante daño a la estructura Y evidentemente sabes que todos los recursos de Saigon Están en la parte superior Por ese intento frustrado de Dave Así que voy a decir que está saliendo en el early game Muy tranquilo, pero muy bien Al conjunto de DRX Porque vemos 300 de oro de ventaja en el carril Entre la base de minions Y unos 600 de oro en el carril superior A base también de la primera sangre Y 400 entra de carries Aunque solo parezca que son unos pequeños minions Lo que tiene de ventaja Dave, la runa ayuda bastante Cuidado con esto Ha gastado de ahí hacia delante Dave completamente loco Lo va a salvar Beryl Su compañero que lo pone aquí a buen recaudo Oye, ese escudo está bien No No, no Es una ulti de level 6 Sí, sí Ojo aquí Se van a encontrar Un ninja que le mete escopetazo al guard No hace que le da exactamente igual Cuidado, ahora sí que lo van a perseguir El Town es bueno En serio El par de del vago froggy Fala que imperial lo mete bajo la torreta Cuidado con esto Ay, 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 ay Tiene que flashear Binjey Que no va a morir Pero sí ha sacado el asesinato Uno por uno la jugada Binjey travieso Quédate, tíralo el Aldo No, no va a poder Vaya Ha aparecido Juhan Mira el árbol Sabéis hacer los camamentos De la parte de arriba Abajo está Shogun Aguantando como pueda Buenas intentonas Por parte de Saigon Buffalo Pero le ha salido 3 Para llevársela aquí ¿Se acuerdan con el triunfo? Así que fuerza el destello De Binjey El Aldo que sigue sin usar Y la acción que continúa Cuidado, eh Hasmel que no tiene destello Y ha recibido mucho, mucho cástico Está llegando Juan También a la top lane Hasmel que se defiende Con la definitiva Viene en el apoyo Binjey Pero para entonces Hasmel ya se había muerto Y cuidado aquí Con el juglo Que no se dio un susto Ojito con este Atrox Terra se está poniendo fuerte Chuy, desde luego Tiene el exe terminado No tiene los objetos terminados Irelia Se nota bastante el mítico Es verdad que se ha desviado También por la espada Dicamente todos los componentes En base Si no incluso el objeto terminado Quema muy callado Y efectivamente es que también sabes Que te lo puedes permitir Eres set real Tienes una herramienta De reposicionamiento Y ninguno de los CCs De Saigon Buffalo Es directo O sea al final es Flash W de Froggy Que no estaba en la jugada Flash Kudetaki Que no tiene el flash Porque lo ha gastado En la jugada anterior Y como mucho Tres plumas de Saiya Que también sabes Que las acaba de gastar En tu support Con lo cual Estás libre para ir golpeando Como puedas Heraldo por cierto En el carril central Va a robar el rojo Uy Binjey Aunque ha estado cerca De llevárselo Con la andanada certera Def Saigon Buffalo Que es uno menos Puede tener algo de robo de vida Pero lo más clave Es que la primera torreta Se la acaba de llevar De RX Bono de oro Que se reparte en Def Y Zeca No lo puedes querer En mejores personajes En esta partida Y tiene pinta que Yuhan Se va a llevar también El heraldo de la grieta Y las cosas no paran El dragón lleva un rato También esperando Puede rotar de RX Si quiere a la parte de abajo Parece que de momento Lo quieren vender Y hacer repartición de dragones Pero como decía Tiene mucha facilidad de RX Con esta composición De controlar las oleadas El segundo heraldo Vale muchísimo Para que no quede La estructura del carril central General Hay mucho control Del mapa Para donde RX Que como pase En los minutos Va a seguir estando todavía Más cómodo Y este dragón No lo van a regalar Solamente por el heraldo Usan el heraldo Jasmed está en un 2 contra 1 Pero la torre que no existe La torre que se va a caer Probablemente Jasmed que trata de defenderse Se pone incluso agresivo Pero que es esto Es que viene Galio Cuidado con esto Que es un 2 contra 2 Juan que se tiene que defender Con los niveles Pero la frágil perial Es buena Muy buena Para sacar otra kill más La torreta que ha caído finalmente Y abajo en el dragón Se está liando también Vamos a ver Quien se lo puede quedar Gracias por enfocarlo La última de Def Que no va a ser buena No impacta encima de nadie Se pone agresivo Kingen ahora Mucho de encima de Taki Y también de Bingei Vamos a ver Quien se queda el dragón Ay Dios santo Solo quiere quedar Bingei El dragón que se resetea Gana algo de tiempo Viene Telepora Quiere el apoyo Por parte del conjunto coreano Sou cazado Sou que se muere Bingei Se la pela todo Se ha quedado el dragón Y va a intentar salir ahora Pero va a ser imposible No creo que pueda salvarse La kill es para Zeca Otra más para Zirte Que se está poniendo fortísimo Te digo una cosa La partida está completamente perdida Para Sai con Bufalos Algo que se saca un auténtico milagro Pero menos mal Que se han quedado dragón Sai con Bufalos Y no solo era alma infernal Al minuto 27 de partida Para DRX Que tiene muchas facilidades Para hacerla saltar Con los disparos místicos De Real Lo consigue A punto La W de Atrox Ha estado de sentenciarle Y en medio que sigue Def Completamente solo Ha saltado hacia delante Con la Eita Que se va a morir No me lo puedo creer Qué desastre En un 3 contra 1 Def te ha matado al support Sí Ha intentado forzar como pueda Iberi se va a encontrar con Froggy Le saca 4 niveles El miden La Sai con Bufalo Le da completamente igual Se lo ha comido Se lo ha comido efectivamente Vamos a ver que viene Zeca Y aquí con Azir Pocas tonterías hay Coronómetro No le baja la vida Tan Kenchen Fíjate que golpe Mete ya ese Azir Binge que va a morir Probablemente Flashen hacia delante Le defiende Galio Con la ultimate Y lo ha salvado De milagro Muy posiblemente haya sido Ese escudo antimagia Que lo haya salvado Pero la partida no termina Ni tampoco las caramuzas Acaban de pillar al Maoka Y lo están bajando muy rápido Lo van a matar Lo van a matar probablemente Sean que salta hacia delante Pero Def también Se la va a devolver Osogun Que se va a salvar Estamos en unos minutos Completamente locos Cuidado aquí Que bajo la torreta Se puede liar Y es que Saigon Buffon Está muy tocado Freud a punto de morir Se ha comido mucho mucho daño Y a punto ha estado de caer Zeca que lo intentaba Viene Kingen también La garra de Taki Que es buena Para salvar a su compañero La acción que no para Siguen intentándolo Parece que DRX Se ha cansado Y se va a marchar de la zona Pero el objetivo real Son los mejores de 5 Para este equipo Que de momento todavía Están más que bien preparados Para llegar a ellos Teniendo en cuenta Que pues bueno Latinoamérica todavía No ha sumado Una partida Y el otro equipo Es Istanbul Wildcats Que por lo que vimos El otro día Es posible que Se estén disputando Esa DRX contra Maldaios Que si no me equivoco En el día de mañana Puede que ser Que me esté equivocando De todas maneras Aún hay que cerrar esta partida Cuidado 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 Que lo intentaba Hacia adelante Froggy Pero sin mucho éxito Vinjek Que le recibe una paliza Salta a Juan Encima de él Vinjek Que a punto ha estado de morir Pero consigue sobrevivir Aparece Galeos del cielo Para entonces ya se ha muerto Su compañero Gata Renata Que intentaba echar un cable Pero es que es absolutamente imposible Te sacan demasiado oro Fíjate lo que hace Zeca Divea en la base Le da igual todo Doble kill para él Doble kill para Dev Y la partida Que se va a terminar aquí A DRX Le han bastado Le han sobrado Los 24 minutos y medio Han tomado ventaja Desde un principio Y no le han soltado Terrak Vinjek Que quiere quedarse la oleada Pero con el teleport Aquí ese minion tanquea Lo que le echen Cae la primera de Nexo Otro teleport Para tanquear Con un minion Te tiran la base Estos tíos Que barbaridad Va a ser victoria Para DRX La segunda para ellos En este play-in Lo tienen Han venido camino ya Para ser primeros Empatan por tanto Con el conjunto de Mad Lions Que se enfrenta a continuación A Royal New York